Ay, payita mía Te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos Y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor Fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre Y no las cosas digo yo Todo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese vaso Y nos destinos a Dios Esto es otra vez 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 Yo puedo pedir que limpiar Gracias por ver el video Gracias.